hola muy buenas estamos aquí donde lo dejamos en como me lo paso con google word extension extension como se diga y vamos a seguir estamos exactamente en el nuevo punto donde lo dejé como podéis ver vamos a ver en los capítulos voy a hacer de unos 20 minutos y aquí hace parte aparte no hay nada aquí parece que no hay nada hace que he perdido el tiempo yendo por aquí vamos por el otro lado un poco venga saliente mi hermana estoy muy grande y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. Vale. Vamos a ver qué pasa ahora si le da otro golpecico de lo que hacemos. Luego el pez y colada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Vamos a ver. 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 parts. Lo voy a ver. Vamos a ver. Hay un poquito más. Bueno, vamos a ver. Ay, lo he visto. Ahora sí. ¡Gloria al Olimpo! ¡Soy libre! Supongo que será uno de los campeones. De Olimpo. Los dioses me dan fuerza. No sé si no van a salvar los dioses porque ahí cada vez nos ha dejado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a comer langosta! ¡Vamos! 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 Se ponen las manos en la mesa. ¡Vamos! 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 Puedo que en algún momento te va a recargar un poco. Tantado que ver. Me perdé. La brunda. Me bajé a la to. La brunda. Hola. Hola. Me he peinado. Y ahora mismo pasarme lo difícil eh. Nada más que. Que con el normal paseo. Esta sección me sobra. En teoría todos los juegos que me vaya a pasar. Esta sección. Va a ser muy normal. Venga. Otra columna. No vamos a quedar sin techo este paso. No lo habíamos cargado ya. Ya más no quedan más columnas. Así que. A ver que esta ve lo que toca. Bueno, columna queda aquella del fondo. Esta agarrando. No quiero que la vuelque. No tiene lo que tiene que tener. No hay nada. No hay nada. Vindos. Vindos. Venga, vamos. déjate ya en la columna, te gusta mucho agarrarte la columna y 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 voy a darle golpe y 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